Que bueno, alguna vez si puedes estudiar a Colin Coghurt, para mí es el mejor comunicador deportivo de la historia. Ok. A él en una entrevista le dicen, para ti LeBron James hoy en día es el atleta más influyente de la historia, del momento, y él le responde que no, que es Stephen Curry. Stephen Curry cambió la NBA porque el chaparrito estándares de NBA, pero ¿qué hizo? Se convirtió en el mejor tirador de todos los tiempos, en el mejor triplero de todos los tiempos. De donde quieras, Stephen Curry la metía. Y lo que él dice, para mí es más influyente lo que Stephen Curry hace, porque yo como siendo un niño de 12, 13 años, quiero salir a la calle e intentar hacer todo lo que hace LeBron, las clavadas, el atleticismo, la velocidad. Nunca la voy a tener, güey. Pero si salgo a hacer lo que hace Steph, una de 100 me va a caer y por un momento voy a sentir que soy Stephen Curry. Sí, LeBron James tendrá sus escuelas, tendrá todo lo que hace afuera de la cancha. O sea, el discurso que le hace Nike de more than an athlete es hermoso, pero es más influyente lo que hace Steph. Cambia más, cambió el juego. Jordan no cambió el juego, cambió el negocio, pero no el juego. ¿Te refieres a que Stephen Curry se volvió una figura a la que cualquier niño puede aspirar porque es algo lograble? Lograble, que no sé qué tan bueno vaya a ser en un futuro para el juego, pero algo hizo, güey. Innovó. ¿Pero cómo lo llamó este comunicador? ¿Qué me dices? ¿El mejor? El atleta más influyente de la historia. El atleta más influyente de la historia. Ok. O sea, no Jordan, no LeBron. Ala, ¿estás de acuerdo tú con eso? ¿Te hace sentido al menos? Me gustó la Nol... Me encantó. La he repetido mil veces. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Y tiene sentido? Es un buen argumento. Es un gran argumento, güey. Cristiano no es influyente en ese aspecto. O sea, me explico, tú y yo podemos salir a jugar fútbol. Nunca nos va a salir lo que hace Cristiano, güey. Nunca, güey. No nos va a salir lo que hace LeBron. Mucho menos lo que hace Jordan. Entonces, este güey siendo chaparrito, siendo una persona común y corriente, cambia el juego. En fútbol, ¿quién crees que sería el futbolista más influyente de la historia para ponernos? Maradona. Yo no comparto muchas cosas de las que hacía Maradona, pero si nos vamos a un tema de influencia, güey, cómo al Diego todo, a la humanidad, le perdonó absolutamente todo. Nadie va a ser más influyente que Maradona, güey. O sea... A ver, Maradona. Si tú te pones a ver requisitos para entrar al infierno, si le quieres llamar así, el Diego te cumplía 11 de 10, güey. Me explico, pero... Eso no le importaba a la gente, güey. La gente se enamoró de Diego, güey. La gente disfrutó de Diego, creció con Diego, idolatró a Diego. Yo nunca voy a olvidar un día que estando en Nápoles entré a un restaurante, güey. Estaba haciendo pipí. Levanté la cara y decía, el Diego orina tu cuy. Puta madre, ¿qué es el Diego orina tu cuy? Google Translate. El Diego hizo pipí aquí, güey. Era Dios, güey. Lo dice Kike Wolff. Era Dios para los napolitanos, güey. Los italianos festejaron un gol de Maradona contra Italia en ese mundial, güey. Eso era el Diego, güey. El atleta más influyente de todos los tiempos, no sé. El futbolista, sí.